Oye mulata ven Donde el viejo tenía plata Y dice Ay esa mulata Vierte de oro y un pego de plata Ay esa mulata Vierte de oro y un pego de plata Anoche yo me enteré Estando en una bachata Que la mulata se fue Con el viejo de la plata Ay esa mulata Vierte de oro y un pego de plata Conmigo estuvo gozando Gratos momentos vivió Pero loca por la plata Con el viejo se perdió Ay esa mulata Vierte de oro y un pego de plata ¿Dónde está esa mulata? Porque esa mulata es candela Con el viejo de la plata Yo la tengo que encontrar ¿Dónde está esa mulata? Porque sé que en un final Con el viejo de la plata Al viejo deja sin plata ¿Dónde está esa mulata? ¿Dónde está esa mulata? Porque el viejo de la plata ¿Dónde está esa mulata? ¿Dónde está esa mulata? ¿Dónde está esa mulata? Pu-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Gracias.